No, yo la veo bien, la veo bien. No hemos tenido, más del año pasado que hemos tenido un atercado con un muchacho que tiró cosas, rompió, pero bueno, no nos faltó nada. Acá en la sede, sí. Pero no, no, la verdad que una seguridad, pasa el patrullero, pasa muy seguido, así que no, no, no me puedo quejar. Y en referencia al tránsito, en algún momento en Soldado Argentino se hacían picadas y demás. Y a veces, al ser una calle tan ancha, como que los conductores toman velocidad, ¿eso sigue pasando? Y hay algunos, lo mismo que hay motos, sí, hay motos que hacen wheelie, la otra vez me tocó observar, y sí, 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 porque a veces aprovechan a cierta hora y hacen wheelie, y bueno, sí. Y como vos decís, que es una calle muy larga, y hay a veces camionetas que pasan un poquito con velocidad. También, habría que tener un poquito de conciencia en ese sentido también. Y sí, porque hay muchos chicos, acá en el barrio hay muchos chicos, y ellos andan en la calle. A veces es evitable no tenerlos adentro, pero bueno, en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Por último, Lidia, pasemos a hablar un poquito de la Sociedad Fomento y cómo están trabajando acá. ¿Ha tenido un pequeño inconveniente con un terreno lindero? ¿Qué es lo que pasó? Digo, el terreno lindero que corresponde a la Sociedad Fomento, ¿no? Bueno, sí, tuvimos un pequeño problema con el terreno, o sea, nos encontramos de que fue vendido, todavía no tengo la contestación definitiva, fue vendido por el anterior intendente, Meoni, así que bueno, yo estoy esperando a ver cuál es la solución, porque no la he tenido. ¿Ustedes se enteraron porque vino un muchacho una vez a medir para empezar a construir? Nosotros nos enteramos un domingo después de terminar de hacer una apoyada de que venía a marcar el terreno, fue la forma de que nos enteramos nosotros, así que así yo al día siguiente me presenté a la municipalidad para averiguar qué es lo que había pasado, de quién había vendido el terreno y asesorarnos y mostrar con papeles que el terreno es de nosotros. Y respecto de la sede propiamente dicha, ¿cómo están trabajando? ¿Ustedes tienen ganas de ver si arreglan un poco el salón? Sí, 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 eso tenemos muchas ganas, le hemos mandado una carta al intendente, Pablo, solicitándole una ayuda. En realidad tienen mucho interés, la señora Cristina nos presta mucha atención, nos pregunta cuáles son las necesidades, es más, nos dio un papel para llenar, para ver de qué condiciones estaba la sede, para ver de qué manera nos pueden dar una mano. Lo que necesitaría eran unos arreglos puntuales. Y sí, unos arreglos puntuales, por ejemplo el piso, acomodar la pared que le entró humedad, las puertas y ventanas la verdad que están muy deterioradas, en eso sí, eso sí sería fundamental porque es peligro, no tenemos seguridad. Claro. Y respecto de la posibilidad de hacer talleres, cursos, ¿este año, ahora cuando comience en marzo? Bueno, talleres no hemos conseguido, pero cursos sí, hemos conseguido cursos, así que más o menos ahora, principios de febrero, ya empezarán nuevamente los cursos. Bueno, Liana, nosotros como siempre te agradecemos que nos recibas y volveremos más adelante, ojalá que con más obras, que vemos que está creciendo mucho el barrio. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos por la amabilidad de estar con nosotros. Gracias.